Hola, buenos días. Mi nombre es Yohani. Les voy a presentar aquí mi nueva empresa, se llama Closet MJ. Bueno, este es un negocio familiar donde lo tenemos acá, donde confeccionamos lo que es polo, lo que es blusas, vestidos, sacos, todo, con ayuda de nuestros hijos. Confeccionamos nuevos modelos a pedidos de los clientes, hacemos entregas por docenas, por unidad, por cuartos, lo que nos piden los clientes se confecciona y se entrega. Como ya se viene la primavera, nos están pidiendo lo que es algodón pima, algodón jersey, juvenil, lo que nos está saliendo más ahorita. Bueno amigos, ustedes nos pueden ubicar en las redes sociales como Closet MJ.p o también en el Facebook o a través de nuestro número celular nos pueden llamar que es al 936-982-605. Nuestro delivery llega también a todas las estaciones del tren para nuestros amigos de San Luis, el delivery es gratis y estamos para atenderlos. Gracias a San Luis Emprendedor que es de la Municipalidad de San Luis por apoyarnos acá en el emprendimiento de toda la localidad de acá de San Luis. Gracias a San Luis Emprendedor. 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 Gracias a San Luis Emprendedor.